Queremos invitarle a usted que venga a charlar con los trabajadores y trabajadoras de salud. Solamente con nosotros los trabajadores queremos proponerle varias cositas. Bueno, cómo no, cómo no. ¿Cuándo usted estaría disponible? Hoy. Hoy, nosotros hoy a las 20 horas si quiere acercarse al sanatorio. Tengo actividad a las 20 horas, ahora nos quedamos conversando a ver cómo podemos compaginar las agendas. Un poco preocupado, nos acaba de decir Berbelis que si seguimos pegando a la al gobierno, ustedes nos van a soltar la mano. Fueron esas palabras que nos acaba de decir. Nos van a soltar la mano los trabajadores. Cada uno se hace responsable de las cosas que dice, así que bajemos el tono. Si usted me solicita una reunión con gusto, la tendremos. Es la primera vez que ustedes se acercan a mi persona a solicitar una reunión. Todavía no hemos tenido ningún diálogo en este sentido. Así que sí, sí, las autoridades provinciales han estado poniendo todo, todo de su parte para poder intervenir en este conflicto de una empresa privada que realmente nos tiene a todos preocupados, no solo por la situación de los trabajadores, sino también por la situación de la salud en San Carlos de Valdez. Así que, con todo el respeto que corresponde, por supuesto, los atenderé en la medida en que mi agenda lo permita. Así que ahora nos quedamos y lo coordino. Bárbaro.